Pero cuando yo fui a tu Facebook, yo encontré un video tuyo que tiene más de 12 millones de visitas. Ese video se ha vuelto viral. Entonces, en ese video tú hablas, empiezas de que vas a despedirte de tu mamá. Que tú dices, qué suerte que me voy a poder despedir de ella porque le queda muy poco de vida. Mira, los médicos, si tú lo cuentas, esto me hizo bien interesante porque tú cuentas que los médicos te dicen que ella está en la última etapa. Lo interesante que tú dijiste es que yo no lo sabía, tú no lo sabías y el público no lo sabe. Tu mamá tenía Alzheimer's y la gente piensa que sencillamente se le olvidan las cosas a la gente. Pero tú aprendiste algo más que cómo es que es la última etapa de la gente como tu mamá que llega al Alzheimer's. Y me gustaría que te lo dijeras a la gente porque para ti fue como, wow, yo no sabía esto. Pues sí, yo tampoco lo sabía hasta que me lo dijeron. Yo llego al hospital y mi mamá le había dado una neumonía. Entonces, la enfermera me dice, tengo una neumonía, ya está estabilizada, no sé qué tanto. Le habían puesto un tubo por la nariz para sacarle lo que tenía dentro de los pulmones. Y yo me retiré a dormir y no me dijeron nada. Y al día siguiente me llama el médico y dice, oiga, ayer usted estuvo acá, pero me indican que no le compartieron qué pasaba. Le dije, no, ya me dijeron que tenía una neumonía y todo. Digo, sí, pero no es eso nada más. Lo que pasa es que tiene una neumonía porque en la última etapa del Alzheimer's es cuando aquí la glotis o este flap en inglés, digamos, el cuerpo humano es muy inteligente. Entonces, yo abro y jalo aire, entonces se abre para que entre el oxígeno, pero cuando voy a comer el cuerpo sabe que es comida y se cierra para que se vaya el estómago. Entonces, el Alzheimer's se te va olvidando todo, todas las funciones de tu cuerpo y la última es distinguir entre jalar aire y jalar comida. Entonces, se va la comida a los pulmones y de ahí viene la neumonía. Le digo, bueno, ¿y qué se hace, doctor, en este caso? Dice, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque ya ella misma ya no va, por protegerse, el cuerpo trata de sostenerse el mayor tiempo posible y ya no le va a dar hambre, ya no va a querer comer porque el cuerpo mismo sabe. O, si come algo, nosotros le vamos a ofrecer comida, si come algo, parte se le va a ir a los pulmones, le vuelve a dar la neumonía y pues ya no hay forma de estarla. Entonces, me preguntó, la única forma sería abrirle la tráquea y alimentarla artificialmente y sostenerla como un estado artificial. Y mi mamá y yo, igual que yo, siempre tomamos la decisión de ninguna ni resucitación ni nada artificial. Cuando Dios nos llamara, que Dios nos llamara. Entonces, me dijo eso y fue por teléfono y estaba yo solo. O sea, fue pasar de mi mamá está en el hospital y se está recuperando a, o sea, y le dije, o sea, me está diciendo que va a fallecer. Y me dijo, sí. Y le quedan, le dije, ¿cuánto le queda? Y dice, pues, puede ser una semana, dos semanas, depende si come o no come.